La recolección de basura, asignamos nuestra responsabilidad como ayuntamiento, como municipio, pero realmente los problemas al interior de la empresa es lo que nos origina esto. Sí quisiera comentarles que en lo personal, en mis redes sociales, publiqué donde estaba yo al servicio de la comunidad, en lo personal, para yo pasar reportes, en las partes donde estuviera la necesidad de la recolección, y a su vez hacer estos reportes a la dependencia o a la dirección correspondiente del municipio, que en este caso es a servicios municipales, es al director Miguel Antonio Gómez Hermosillo. Francamente, sí quisiera decir que él está muy atento. He tenido el agradecimiento por la ciudadanía. Ahorita ha estado ya más controlado. Sí se nos originó un severo retraso por el mismo tema que les digo al interior de la empresa. Los camiones ya no tienen su infraestructura adecuada para dar servicio a los diferentes municipios que pertenecemos a la ODI, ¿verdad? Entonces sí es una situación ahí muy lamentable, porque realmente hay un contrato que se hizo por administraciones anteriores con la empresa orgánica, y es más benéfico para ellos. Por parte de nosotros, se han tomado medidas que el municipio ha tenido que tomar acciones con cuadrillas, inclusive en el seccional de Cárdenas ha sido favorecido por un camión que pertenece al seccional, ¿verdad? En esa cuestión, sí las hemos atendido a las quejas o a los reportes de manera personal, y la ciudadanía la verdad nos agradece ahí esa cuestión. Cualquier asunto, cualquier reporte, estoy a la orden, reitero nuevamente, en mis redes sociales o en mi número de celular, que ahorita mismo también lo puedo decir, es 639-122-0810. Lo repito nuevamente, 639-122-0810. A cualquier ciudadano del municipio de Mioqui, estoy a la orden, me he coordinado bien ahí con el director de obras públicas, Miguel Gómez, director de servicios municipales, perdón, y la verdad sí nos atendió muy bien en esa cuestión. No sé si hay alguna otra pregunta. Se ha visto intermitente el servicio, ¿cuándo se podrá llegar a un acuerdo con esta empresa, o qué se tiene que hacer para dar un óptimo servicio a la ciudadanía? Mira, el detalle es que nosotros cumplimos nuestra parte, la empresa, su infraestructura está siendo poca, ¿verdad? insuficiente, y esos camiones, pues, a raíz de su mismo trabajo, ya están siendo insuficientes. Insuficientes me refiero porque ya no están óptimos para el servicio que se tiene contratado por los municipios y el servicio que ellos deberían de prestar. En este caso, su infraestructura vehicular no es la óptima porque se descompone un camión o dos se les va a juntar, y eso nos retrasa mucho en el municipio. Digamos, en toda la programación del municipio, las áreas donde en esos días que duran en los talleres o en la reparación, pues nos atrasa todo. Con un día que se retrasan. Con un día, exactamente. Sí, porque hay una programación semanal de todas las áreas del municipio, ¿verdad? Entonces, se retrasa uno o dos días. Cuando es un camión, imagínate, cuando son dos, entonces también tienen un compromiso con otros municipios pertenecientes a la ODI. Entonces, es ahí donde realmente nos surge el problema. Aquí es donde entra la disponibilidad del municipio, de entrar con cuadrillas de servicios municipales, muchas veces, hasta en vehículos no óptimos para recoger basura. Pero, pues, se trata de atender a la ciudadanía. Con la intención es de atender a la ciudadanía. Sí, exactamente, exactamente. Yo sí quisiera reiterar aquí la cuestión de que sí le pedimos disculpas a la ciudadanía, les pedimos comprensión, a lo mejor un poquito de paciencia, tolerancia, pero con gusto los vamos a atender. Vamos a atender su llamado en lo personal y, este, para cualquier cosa estamos para servir. ¿Regidor, nos repita su nombre y su cargo, por favor? Sí, Reynol Urias Gómez, regidor de Desarrollo Económico del Ayuntamiento. Este, pongo a su disposición el celular, mi celular personal, es 639-122-0810. Para cualquier ciudadano que quiera hacer un reporte de, en cuestión a la recolección de basura, con gusto lo atiendo y paso su reporte a la dirección correspondiente. Gracias.